Hola, gente de Latino, soy Lorenza García y les invito a que me acompañen una vez más porque les tengo una increíble sorpresa. El personaje del día de hoy es músico, actor, artista de doblaje, compositor, productor, exonda vaselina. Muchísimas gracias, Kalimba, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por esa presentación extensa. Oye, por supuesto que vamos a hablar de tu música, en especial de tu nuevo sencillo, pero antes de eso, ¿es verdad que chico quisiste ser futbolista? Es absolutamente verdad, es coincidencial porque nunca lo esperé. Mi familia no es muy deportista, es muy activa, les gusta mucho bailar, moverse. A mi papá le encantaba caminar, subir montañas, le fascinaba nadar, pero en cuanto a deporte como tal, fútbol, fútbol americano, básquetbol, béisbol, etcétera, etcétera, no son muy aficionados al deporte. Y yo fui el único que soy aficionado a todos y jugué literalmente todos. Entonces, cuando llegué al soccer, llegué porque estaba un poquito cansado de la industria, para ser honesto. Yo empecé a los dos años, seis meses, hice mi primer, mi primera escena en chiquilladas y de ahí en adelante nunca paré en televisión, telenovelas, teatro, etcétera. Y después estuve en Onda Vaselina, en el disco Vaquero, sáquense tenis, pónganse botas. Y cuando terminó esa gira, yo hablé con mi mamá y le dije, mamá, estoy cansado, estoy exhausto, siento que no puedo seguir ahorita haciendo televisión o teatro, estoy muy desgastado, muy drenado. Y me dijo, ok, pues sigamos solamente con la escuela y no tienes que hacer ninguna otra actividad. Sí seguí haciendo doblaje. Y un amigo de Carrusel, Daniel Edith, me llamó y me dijo, hey, negrito, ¿qué estás haciendo? Fíjate que estoy jugando fútbol en un club, se llama Sague Soccer Club, y es una escuela y aquí estoy dándole. Deberías jugar, te encantaría. Yo estaba jugando fútbol americano. Y no sé si sepas, pero para los que jugamos fútbol americano, el soccer es la parte débil del fútbol, ¿no? Era como, eh, ¿quieres jugar fútbol para que no te peguen? Y somos todos, ah, métete aquí a los golpes, aquí está padre. Entonces, como que jugar soccer siempre era como, eh, vas a jugar fútbol soccer para que no te peguen. Me rompí más huesos en el soccer que en ningún otro lugar, pero bueno. Y dije, ok, pues la verdad es que sí, sí tengo ganas. Ya había llegado tarde a la temporada de fútbol americano de ese año, jugaba en Águilas Blancas en el Politécnico. Llegué tarde para la temporada, ya no, ya no entré, me metí al soccer en el Sague Soccer Club, y de ahí no paré. Me enamoré perdidamente del soccer, resultó que tenía talento, y lo disfruté hasta los 18 años. ¿Y qué pasó? ¿Te lastimaste la rodilla? Me lastimé la rodilla. No, en realidad sí tuve dos lesiones que me hicieron pensarlo mucho, pero no, fue una decisión más personal. La verdad es que yo quería estudiar además psicología. Estaba por entrar a estudiar psicología al Politécnico justamente, y me salí de la escuela ese año. Por lo menos ese año quería pensar para dónde iba a llevar mi vida. Dejé la escuela ese año, y también acababa de tener una ruptura de la clavícula, me rompí la clavícula izquierda, y me acababa de fisurar un hueso en el muslo de un rodillazo. Un amigo mío, el portero sin querer, y ahorita les explico las comillas, le tronó una rodilla. Era el contención que jugaba conmigo, que era talentosísimo también. Nos habían visto futuro a ambos. Ya han venido algunos scouts a vernos y habían platicado con nosotros, nuestros entrenadores habían platicado con nosotros. Nosotros pintaba una buena carrera futbolística, pero deberán saber que en el fútbol, por lo menos en México, no puedo hablar de otros países, no lo sé. Bueno, sé que en Argentina, en Uruguay también, porque tengo amigos que juegan allá o jugaron allá, cuando estás en esa etapa, entre los 16 y los 19, tal vez hasta los 21, donde todavía te escogen para equipos, los jugadores con los que juegas en tu propio equipo te lesionan, para que tú no subas, y como los scouts se tienen que llevar a alguien, pues igual se lo terminan llevando a él. Es un pensamiento muy retrogada, es una estupidez, es un pensamiento muy triste que tenemos en México, donde un jugador decide lesionar al jugador de su propio equipo, a su compañero, porque le ve más talento y dice, es que si no lo lesionas se lo llevan a él en vez de a mí. Y entonces, a mí mis dos lesiones me las hicieron jugadores de mi equipo. Ni siquiera me lesioné contra otros equipos, me lesioné con mi propio equipo. A lo que yo pensé, si dejo la escuela y dejo mi carrera desde los tres años, que ha sido la industria del entretenimiento en telenovelas, en series, en películas, en doblaje, en teatro, cantando, y uno de estos sonsos me termina rompiendo una pata. Ya quedé sin fútbol, sin carrera del mundo del entretenimiento y sin escuela. Entonces decidí, iPhone de decidí, y al mismo tiempo, de hecho me acababan de llegar tres contratos a mi casa de fútbol, tres propuestas, y al mismo tiempo que gané esas propuestas, llegó la propuesta de OV7, me llamó mi hermana desde España, me dijo, estamos haciendo algunas re-evaluaciones del grupo, nos vamos a separar de Julissa, Daniel decidió que él ya no quiere estar, entonces nos hace falta una voz masculina. ¿Por qué me llamaron a mí que mi voz era aguda, aguda, aguda? No tengo la menor idea, porque si buscaban voz masculina, no era la mía. Pero me llamaron, me hicieron casting, porque la gente cree que nada más entré porque mi hermana estaba ahí, no es cierto, incluso ya me conocían, ya había estado con ellos en el disco del 89 al 91, ya había estado con ellos en el 93, ya había estado con ellos antes en la obra un par de veces, pero de todos modos creo que lo hicieron de la manera correcta, que fue hacer un casting, y en el casting final, cuando quedaban ya nada más cinco personas, me llamaron a mí entre esas cinco personas, hice casting, me quedé en OV7, evalué los contratos, y dije, me voy por la música, esa es la razón por la cual decidí cantar, para ser honesto. Me preocupaba mucho que me lesionaran, y entonces quedarme sin las tres opciones, ¿no? Sí, entonces, o sea, podríamos decir que esta lesión fue como una confirmación de que tu camino era otro, ¿no? Porque hay veces que nos pasan cosas y nos frustramos de, ay, no, es que yo quería esto, yo quería lo otro, pero la lesión fue una confirmación de por aquí no es, ¿no? Exactamente, la primera lesión que tuve fue la del hombro, se me rompió, y te digo que el defensa me cayó mal, o sea, yo creo que todos nos acordamos, los pamboleros nos acordamos de cómo le hizo Sergio Ramos a, hay cómo se llama este hombre de, que juega en, a Salah, exacto. A Salah. Todos nos acordamos de cómo Ramos y se hizo tonto y dijo que nada más se atoraron, no es cierto, sabemos que Ramos le jaló el brazo y se le dejó ir con todo el peso, le zafó el hombro a Salah y ya no pudo jugar la final de la Champions. Haz de cuenta que eso me hicieron a mí, a mí no me jalaron el brazo, a mí a la hora de caer, literalmente él pudo haber caído o más blando o atrado, no, me dio, volteó y cayó encima de mí, entonces se me cerraron los hombros y este hombro se tronó porque los hombros no están diseñados para tocarse uno al otro y los niños se tocaron, se caía así. Entonces el hombro, la clavícula se me tronó, regresé de la clavícula a jugar seis, siete meses después, el mismo defensa, porque era una defensa, me dio un codazo en el ojo, me cerró un ojo de un codazo en un tiro de esquina en un entrenamiento dos días antes de un partido y después otro jugador me entró en una jugada sin querer con la rodilla, me pegó en el muslo y me fisuró el hueso y ahí fue donde dije no, no sé, o sea, gracias a Dios yo tenía otra oportunidad, admiro y lo digo hoy en día, admiro y respeto mucho a las personas que llegan a ser profesionales en todos los ámbitos porque incluso en la música, en la que sea, pues no es fácil todos creen que nada más es tener un poquito de talento y ya y no es cierto hay que pasar por mucho sacrificio, por muchas cosas y en el fútbol a veces la gente se pregunta por qué un porcentaje alto de futbolistas son tan de barrio y es que la realidad es que esa es la oportunidad de muchas personas que tienen un talento y viven en una situación escasa de salir adelante y de sacar adelante a sus familias, ¿no? Entonces, por esa misma razón, como dije, yo gracias a Dios tenía otra opción y dije yo no me quedo aquí a que me sigan golpeando y lastimando y rompiendo y encima de todo, en ese entonces no lo pensaba, ahora que estoy por cumplir 40 en dos años lo pienso un poquito y digo que bueno también porque qué flojera independientemente de perder una carrera, llegar a viejito chueco, ¿no? Ser de los viejitos que caminan todo mal y que te tienen que ayudar entonces no quería eso y por eso los admiro, entiendo como dije yo creo que muchas personas cuando llegan a ese punto de competitividad y que desgraciadamente existe esta mentalidad humana de desgraciar al otro para salir adelante tú, los que tenemos otra oportunidad yo creo que la tomamos decimos yo no voy a quedar aquí a que me rompan un hueso y los que dicen es que o me quedo y me espero y es que no me rompan un hueso si me lo rompen, reponerme, pero salir adelante o me regreso a mi situación cotidiana y esa es la razón por la cual la mayor parte de los futbolistas vienen de barrio Totalmente, sí, sí, sí. ¿Y de qué posición jugaba? Jugaba de orquestador de 10 yo soy derecho por nacimiento, pego con la pierna diestra pero mi entrenador de muchos años, de casi 5 años que lo admiro y lo amo mucho, se llama Alfredo Pagasa que fue de la escuela de Saga justamente él me hizo llorar dos veces me hizo llorar y un día salí y le dije ¿por qué era tan duro conmigo? y me dijo porque eres uno de los dos jugadores de este equipo que yo le veo futuro profesional y sé que te encanta entonces a ti sí te exijo a los demás pues sé que lo van a hacer, te lo van a disfrutar y después van a tener otra carrera tú sí tienes una carrera en fútbol pero en los entrenamientos me ponía a jugar con casaca blanca jugábamos casaca verde contra casaca roja yo traía casaca blanca, era el 10 de los dos equipos y con casaca blanca tenía que jugar con la pierna derecha y con casaca verde tenía que jugar con la pierna izquierda entonces al principio fue dificilísimo para mí porque yo la izquierda no la usaba ni para subirme al camión y ahora tiro penales, puedo tirar tiros libres puedo tirar tiros de esquina, puedo mandar pases cambios de juego con la izquierda y por eso lo admiro y se lo agradezco muchísimo me hizo ver videos y partidos y me decía ¿qué jugadores te gustan? yo empecé a jugar fútbol por Rui Costa que era el 10 de la selección portuguesa entonces sí, yo era fan de Rui Costa obviamente admiro mucho más me encanta Messi, me encanta Cristiano me gustan todos ellos pero si me preguntas Andrea Pirlo, Zinedine Zidane, Rui Costa Pelé, estos me encantan Maradona que fue un genio pero para mí los que saben usar las dos piernas siempre han sido chips en la vida Ronaldinho entonces esos son a los que verdaderamente admiro ok, ok y me dijeron por ahí que le vas a la América ¿es cierto? americanistísima si hubiera debutado, quiero aclarar hubiera debutado en Pumas en la época en la que yo jugaba a fútbol Pumas era la mejor cantera junto con Atlas entonces a mí me hubiera encantado debutar en Pumas y después pasar a la América y que me lamentaran porque eso iba a pasar muy bien oye, pero a ver, cuéntame ¿dónde crees que convergen el fútbol y la música? definitivamente en la creación la gente ve la música como agárrate un instrumento hace un poquito de ruido y diviértenos a todos y el fútbol lo ven como veintiún, perdón, veintidós personas en calzones cortos corriendo a través de una pelota como tontos ambos tienen mucha creatividad ambos tienen un orden ambos tienen un equilibrio ambos tienen una estrategia y ahí para mí ha convergido muchísimo la otra es la disciplina como lo dije, el sacrificio la verdad es que a mí me ha servido mucho ser sobre todo en el estudio en las grabaciones en las filmaciones entender que yo funciono para un equipo en el punto Calimba si yo trabajo solo para Calimba para entretener a Calimba para divertirme para pasarla bien para que Calimba haga dinero esto no funciona es un equipo entero que funciona a mi alrededor cuando yo me meto al estudio aunque la canción la haga yo y probablemente la esté produciendo yo y yo ya sé cantar sin que me dirijan digo, no lo aprendí hoy ya llevo muchos años y gracias a Dios ya lo sé hacer escucho y cuando me dicen oye, esta frase mejor dámela con más sentimiento o menos sentimiento o con más desgarro o ponle más voz ponle menos voz matiza más y te lo podrá decir cualquier persona que trae conmigo contesto, sí señor eso me dice como aunque yo sea el jefe de algunas cosas yo contesto, sí señor cuando estoy trabajando con alguien porque somos un equipo poner atención a esa parte en qué puedo aportar en qué puedo ayudar Alfredo Pagasa fue de los primeros que me hizo entenderlo me quitó de mi posición que tuve tres años y medio como orquestador y me mandó de medio izquierdo le hice berrinche al principio porque yo quería hacer yo era el 10 de ese equipo y me mandaron de 8 y no me encantó pero me hizo entenderlo me dijo no tenemos a nadie ahorita en el equipo que pueda jugar por el lado izquierdo tú ya has aprendido usar la pierna izquierda sabes muy bien cambiar de juego y levantar la cara si tenemos un suplente de 10 tu suplente la persona que está en la banca atrás de ti si tenemos otro 10 en el equipo pero no tenemos otro zurdo entonces me hizo entender que a veces hay que sacrificar cosas que valgan la pena en 9-7 obviamente lo entendí de la misma manera en 9-7 entendí que éramos un equipo en 9-7 entendí que si alguien en algún momento se equivoca que si alguien le falla un paso que si alguien se le apaga apaga el micrófono o va a medio concierto brincas tú ahí estás tú para cantar en su lugar o para prestarle tu micrófono o para saber en qué momento tú vas a cubrir ese equipo que todos tenemos una posición dentro de la vida no solamente en la música sino en la vida sabes si te toca hacer el defensa y sueltas tu posición y te vas a ver porque quieres hacer tu gol y te vas hasta adelante vas a dejar un hueco que si hay un contragolpe ese hueco a ver quién lo cubre y si el defensa tomara esa decisión porque la jugada lo amerita alguien tiene que sacrificar y bajar a esa posición creo que la vida es exactamente así estar constantemente poniendo atención a quién está haciendo qué cuál es tu posición primordial pero de qué manera puedes también cubrir otras posiciones en el momento que se te necesite y la música lo necesita constantemente es una industria y para que un artista al que ustedes quieran J Balvin yo Justin Timberlake Bruno Mars Lady Gaga Dua Lipa el que ustedes vean Michael Jackson el que quieran escoger ustedes vean el nombre el nombre dice Kalimba como el nombre es América pero el América no es nada sin 11 jugadores o sin los 25 que debe tener el América no es nada sin sus jugadores sin su director técnico sin su directiva sin sus presidentes el América no existiría sin eso Kalimba como tal sería solamente una persona ese es mi nombre de pila Kalimba sería solo una persona no un personaje no un artista no un producto no una venta no un entretenedor si no existiera un equipo alrededor y creo que el fútbol me disciplinó muchísimo para entender eso ay que bueno que bueno me gusta eso el trabajo en equipo y pues cuéntanos ya por último de tu nuevo sencillo muchísimas felicidades Kalimba gracias gracias estoy muy emocionado el sencillo se llama exclusivos ya está en todas las plataformas ya está el video también para que lo vean es el primer sencillo del disco 6pm estoy muy emocionado además porque es la primera vez que estamos probando o cambiando realmente de género mis primeros 5 discos fueron de funk todo es pop pero bueno la base era funk en el segundo fue rock vintage el tercero fue rock pop el cuarto regresamos un poquito a escucharme hice un poquito de country que me gusta pero lo mezclé muchísimo también con el rock vintage y el rock pop que había hecho en los anteriores y el quinto fue regresarme al primer disco y volver a hacer un poquito de funk y lo que la gente está muy acostumbrada funk soul R&B este que es 6pm se llama así primero porque es mi sexto disco como solista de canciones como se llaman nuevas que no son homenaje y también porque amo el atardecer amo profundamente el atardecer entonces ya sabes que siempre que estás en un disco piensas me van a preguntar ¿y por qué le pusiste así? entonces yo me fui fácil 6 porque es mi sexto disco y 6pm porque soy fan del atardecer se me hace el momento donde empieza la vida yo sé que empiezan las mañanas yo me paro a las 7 de la mañana 6 de la mañana pero para mí a las 6pm empieza la verdadera vida entonces estoy emocionado porque es la primera vez que nos movemos realmente ya un 100% en género vamos a hacer urbano pop todo el disco es de urbano pop tiene una sola balada iba a ser mi primer disco sin una sola balada y decidimos meter una tiene otra baladita pero es urbana es mucho más movida mucho más bailable y lo disfruto mucho la verdad es que hay personas que me han preguntado si me cambié al urbano porque está de moda mi respuesta es sí y no sí definitivamente porque como artista pop es mi respeto hacia mi género el mantenerme popular pop viene de popular como cantante pop debo mantenerme popular y que es popular hoy en día la música urbana esa es mi respuesta de sí no porque no lo hice primordialmente con esa intención me gusta la música urbana siempre he hecho que voy a cantar lo que me gusta y no solo lo que ven me gusta mucho mi papá era cubano tengo familia africana y al final del día la música urbana es muy percusiva constantemente entonces a mí me mueve yo soy baterista para empezar entonces todo lo que venga de la percusión a mí me mueve la música urbana es muy percusiva el pop urbano o el urban pop es muy melódico ahí tenemos a Maui Ricky Oscar Calderón este Yatra Manuel Turizo y siguen siendo son como los son como los poperos de esta época al final del día siguen cantando canciones melódicas canciones de amor o desamor que son muy coreables que no te llevan directamente no están basadas en el perreo sino en el romance y que además tienen esta cadencia urbana que te hace bailar constantemente yo vengo de un grupo de pop bailable o B7 así que lo bailable para mí me mueve soy negro así que lo percusivo me mueve y soy muy romántico así que todo lo amoroso me mueve creo que el pop urbano era lo que yo tenía que hacer en este momento y ahí está exclusivos para que lo escuchen y lo vean en todas las plataformas pues muchísimas gracias Calima gracias latinos muchísimos más éxitos muchos más discos gracias por estar con nosotros espero lo hayan disfrutado soy Lorenza García nos vemos a la próxima